Se fue Peckerman, llegó Batista y se prendieron los motores. Movimiento, acción e información. Si esto arrancó así, por favor, que no pare. De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de JuegaEnLínea.com El lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Fíjate algo, el 8 de marzo, oficialmente, José Peckerman dejó de ser seleccionador nacional de Venezuela. Dejó atrás 10 partidos con la vino tinto, 4 eliminatorias con 1 ganado, 3 perdidos, 6 amistosos con 4 victorias, un empate, una derrota, con 15 goles a favor y 13 en contra. Pero eso sí, ¿qué dejó atrás también? Mucho secretismo, nula información, trabajos con los juveniles en secreto, salida de miembros de su cuerpo técnico en forma sospechosa y, por supuesto, sin información clara, oficial, hasta este momento, sobre su salida. Como en todo, como en todos estos 15 meses pasados, dos días después es anunciado oficialmente Fernando el Bocha Batista, quien fuera su asistente de campo, técnico de la Sub-23 y técnico de la selección subcampeona en aquel torneo Mauriz reveló del año pasado como nuevo DT de Venezuela. Ahora, el flujo de la información y el trabajo con las selecciones ahora dio un giro de 180 grados. Desde el 8 de marzo, mes y medio, después, esta es la actualidad de la vino tinto. Y vamos a hacer una revisión y un paneo de lo que hay, de lo que tenemos y de lo que viene. Arrancó una rueda de prensa el 30 de marzo. El Bocha Batista, con los medios ahí sentados, conversando de lo que quisieran. En paralelo, la contratación de Ricardo Baliño y la atención a la selección sub-17, que fue abandonada a su suerte en el Centro Nacional de Alto Rendimiento por el cuerpo técnico excelente o el cuerpo técnico anterior. Eso sí, con la presencia, el primer día, del preparador físico Palandela, que dio la cara ante la incertidumbre y acompañó a los muchachos cuando no sabían qué iba a pasar. Llegaron los amistosos con Siria y Panamá en paralelo, con una victoria, una derrota, cuatro goles y tres en contra. Ahora, llegó el exitoso entonces suramericano sub-17 con una vinotinto espléndida, clasificando además al mundial de la categoría cuando no muchos daban algo por esta selección. Y en contraste, teníamos previamente la dolorosa y recientemente la dolorosa eliminación de la sub-20. Llegó de vuelta la información sobre la selección y las elecciones vinotinto. Ahora existen técnicos que hablan, que no se ocultan, que hablan de lo que hacen con total normalidad, cómo lo hacen, por qué lo hacen y hacia dónde están apuntando. Ofrecieron un entrenamiento en directo desde el Medio Oriente. Un dato que parece menor, pero que en esta situación no es un dato no menor. Habla de transparencia y de ningún problema para mostrarse. Se abrieron a los medios como único canal lógico de cajón para conectarse con las selecciones, para conectar las selecciones con la gente. Además, anunciaron los trabajos inmediatos. Y fíjense ustedes, en paralelo ya se ha visto, aparte del cuerpo técnico, visitando los estadios. Ya se vieron el Pachincho Romero, ya se vieron en Pueblo Nuevo. Y esto es noticia. Esto no debería ser noticia. Esto es un trabajo habitual de los técnicos. Pero ¿por qué es noticia? Bueno, porque hace más de un año que el cuerpo técnico de la selección no visitaba los estadios de Liga Fútbol. Entonces, atención a la agenda de lo que hay ya en este momento y lo que se viene en breve y a continuación. Actualmente se está trabajando en un módulo sub-20 con jugadores del torneo local desde el 25 de abril hasta el 29. Eso es en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Se anunció también un módulo de trabajo de la Vinotinto absoluta con jugadores también del torneo local que se va a efectuar en mayo, también en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita, del 15 al 17 de mayo. En el horizonte también tenemos, y está por anunciarse y confirmarse oficialmente, los dos amistosos que se jugarán el 16 y el 20 de junio, ante Qatar y ante Nicaragua. Selecciones que se están por confirmar en ese anuncio oficial. Días antes, ya del 5 al 18 de junio, se estará jugando, o se jugará, el torneo Mauricio Reveló con jugadores menores de 21 años. Se confirma, además, en estos últimos días, la participación con menores de 22 años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de junio al 7 de julio. Y además, claro, hay que mencionarlo, que en materia de jugadores, el Boche Batista podrá contar con jugadores que últimamente no estaban disponibles por lesiones, por alguna situación extradeportiva, pero que ya van a poder estar. Porque así, en junio, Batista va a poder contar, por ejemplo, Dios mediante, con Jefferson Zavarino, con Jefferson Soteldo, que ya está en plena forma con el Santo, con Wilker Ángel, que ya está recuperado y en plena forma con el Aucas, con Jordan Esorio, que viene jugando, Romulo Otero, que también está en plena forma con el Aucas, y arrancó muy bien, Yángel Herrera, muy posiblemente también esté, porque inclusive lo vimos en Manchester, donde se está haciendo estudios para revisar qué es lo que sucede con sus lesiones recurrentes. Y uno que mucha gente pregunta, Wilker Fariñez, que a pesar de que posiblemente se pudiera perder la convocatoria o no jugara, pudiera ser llamado para hacer convocatoria, por no tener ritmo competitivo, pero se espera que ya en junio esté 100% recuperado de su lamentable lesión de rodillas y haber pasado dos veces por el quirófano, que no nos recordemos. Por cierto, todos estos compromisos, todos estos torneos, acá lo vamos a hacer en live y en directo, como siempre. Gente, estimado, hay trabajo, hay objetivos, hay partidos, hay compromiso, hay movida, hay información. Si esto arranca así, así como empezamos el programa, así lo terminamos. Si esto arranca así, por favor, que esto no pare. La invitación en este momento a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido de vino tinto como este todos los días. Agradecidos con los que lean like porque haces y comparten este contenido porque haces que esta comunidad siga creciendo todos los días. Y por supuesto, nos vemos aquí todos los días y nos vemos también casi las 24 horas en mis redes sociales, arroba naranjazos10, en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea, en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!